Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy estamos en el Parque Ecológico La Silla en Guadalupe, Nuevo León y conoceremos más sobre la raza Border Collie. No se despeguen. Bueno, pues estamos aquí con Juan Carlos, que es un experto en la raza Border Collie. A ver, Juan Carlos, explícame un poquito sobre la historia de los Border Collie. Es una raza que se desarrolló en lo que es la frontera de Inglaterra con Escocia. Por eso es su nombre, Border de Frontera y Collie significa en gaélico útil. El Border Collie trabaja mucho con su mirada, tiene una mirada, dicen que hipnotiza a las ovejas. ¿Qué tan sociales son? ¿Si son viables para tener en casa? Sí se puede tener en casa, nomás que es un perro muy energético. Es un perro que si tú no lo sacas a hacer ejercicio, si no le pones a prueba su inteligencia, vas a tener un perro muy destructivo. No es un perro guardián, pero sí es un perro muy fiel a su familia. Es un perro que le encanta, le gusta, de que a ver, enséñame más, dime qué más quieras que haga. ¿Hay Border Collies en adopción? Sí, sí hay Border Collie en adopción, que muchos lo compran sin informarse y a los seis meses que el cachorro les anda destruyendo, sacando las plantas. El chiste es informar a las personas sobre la raza, que ellos sepan y esos que están en adopción, pues buscamos gente que ya tenga Border Collie o que conozca, que tenga la experiencia para que le dé al perro la calidad de vida que se merece y que necesita. Si quieres conocer más sobre este club de Border Collies, contáctame en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Mi nombre es Lizy Lizondo y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Qué padre! Buenísimas sus cápsulas. Buenísima, claro. Estoy hablando de las cápsulas. Yo estoy hablando de las cápsulas. Las cápsulas están muy buenas. Sí. Interesantes. Ella está, o sea, bien porque lo que dice lo sabe, porque ella se dedica a eso. Lo domina el tema. Este, tiene, está muy buena su sección. Ajá. Sus, estas cápsulas. Sí. Dije las cápsulas, o sea, no, así me expreso yo con mis manos, soy muy expresivo. Sí. Este. Siempre saca el perro, siempre saca el perro el apuro. Sí, bueno, de hecho, traía, ¿cómo se llama la perrita que traía aquí? El coli, no sé, ¿cómo se llama? La güera. De ahí se hablaba de la coli, o sea, es una perra que ha traído varias veces, ¿no? ¿Y su coli, no? Eso sí, o sea, muy bien. Sí, porque es de ella. Muy bien, sí. ¿Qué te pareció su coli? Grande, pero bien. O sea, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque la perrita no es una bebé. No. Ella tiene rato, pero está bonita, de buen gusto. Qué buena, ¿no? Fueron dos a la coli, ¿no? ¿Perdón? Juguetona se ve. Ahora sí, eso que no te lo sabría contestar. Y sí, habrá que checar. Habrá que checar. Pues sí. ¿Por qué no lo dejas mejor así y ya no? A la imaginación. Bueno, y la sección estuvo bien. ¿Qué sección? Y sí le creo, es lo que... Oigan, ¿saben a quién estamos esperando que venga ahorita? Mira el burro cómo se la bañaste.